Una exhaustiva investigación en la que lleva efecto la brigada investigadora de robos de la PDI en nuestra ciudad. Luego que el domingo recién pasado, Cuadro Antisociales robara un millonario botín desde el cajero automático en el punto COPEC ubicado en el servicio del mismo nombre, en la avenida Santiago Arata. La cantidad robada aún no ha sido determinada por funcionarios del Banco Santander, pero en los próximos días es posible ya establecer los montos involucrados. Para la ciudad, este tipo de atragos no es común, transformándose en el primero de su especie. Para el subprefecto Jorge Reyes, jefe de la brigada investigadora de robos, este es un trabajo profesional y no corresponde a delincuentes comunes, por lo que se trataría de sujetos venidos desde otro lugar del país. De hecho, pensamos que es gente que no es de Arica, porque no se había dado, te repito, no se había dado nunca en esta región. Sobre todo en Santiago permanentemente se utiliza, han habido muchos casos y prácticamente todos los días hay un caso de alunizaje y en Arica es la primera vez. El famoso alunizaje es común verlo en la ciudad de Santiago, donde antisociales no solo sacan el dinero del cajero, sino que lo arrancan de raíz, arrasando con todo a su paso. Para ello utilizan vehículos de mayor tamaño y potencia, los que son robados solo para efectuar el delito y luego, determinado el trabajo, son abandonados. Bueno, lo primero es el robo de un vehículo, características especiales, que sea 4x4, una camioneta, amarran el cajero automático en estas cuerdas y el vehículo avanza a cosas de romper. En este caso no salió todo el cajero, y ahí lograron abrirlo y sacar solamente la bandeja donde va el dinero. Detectives de la brigada de robos de la PDI realizan una intensa búsqueda de los delincuentes autores del atraco, quienes en tiempo récord dejaron sin dinero un cajero automático. ¡Gracias!